¿Qué pasó con los colchones? Bueno, más prometieron que nos los iban a traer, pero hasta ahorita pues no han llegado. ¿Qué sí le han traído? Despensas, nada más despensas. ¿Es todo lo que le han traído? Sí. ¿De los colchones? De los colchones, ya tiraron dos y quedó uno y después, porque en mi candado no se lo llevaron. Oiga, y la noto todavía enfermita. Sí, está viendo así. Ahora, mi esposo al igual, y yo, por estar aquí los dos, pues se los pega. Es porque hay mucha tierra, todos los carros, ojalá pasaran rápido, pasaran despacito, pero pasan muy rápido. ¿Qué le pediría al gobierno del estado? Pues que entregue colchones, porque tengo dos, pero están prestados. ¿Dos prestados? Ayer me trajo una sobrina, me dijo, pero está, le quito de agua, pero yo no puedo dormir. Así es. Y yo te agradezco. ¿Por su enfermedad? Sí, por mi columna. Muy bien. ¿Cuál es su nombre? Recuérdemelo. Tevangelina. 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 Sí. Muy bien.